Y de otro informe, Tiara Erlojaya es su pago en el pendiente de Venezuela. En su segmento de economía y página web venezolana de información AVN, ha indicado que el ministro de transporte Herbert García Plaza ha anunciado que lo paga es solicitud de divisa de una serie de compañías en el aéreo internacional. Esa que identifica un acuerdo de pago con el gobierno nacional venezolano. Según la información aquí, como producto de acuerdo en la cual afirma que la compañía en el aéreo ha comenzado con la procedura de pago de Debenan de 2012 y 2013. El ministro hasta pone en información arriba su cuenta de Twitter. El ministro Herbert García Plaza estaba en la cabeza de una serie de reuniones con el representante de compañía en el aéreo con la participación de la autoridad del Centro Nacional de Comercio Exterior y el ministro de Finanzas de Venezuela. La reunión aquí ha culminado con una serie de acuerdos de pago. La compañía en el pago de Tame de Ecuador, el colombiano Avianca, Aeromexico y de Arruba Tiara Air, Insel Air y Arruba Airlines. Así, el mensaje arriba a la red social del ministro de la indica. El ministro Herbert García Plaza ha visto que lo anunció otro pago en la compañía en el aéreo después de una serie de reuniones con la compañía en el aéreo. La compañía en el pago de la administración de divisas de Venezuela pone con la compañía en el aéreo. La compañía en el pago de Khybra debe una falta de liquidez. Afortunadamente la situación de conocerte un cambio aéreo. Gracias.